La actriz Kate del Castillo llegó a arrasar los premios Billboard 2022 y utilizó un outfit que le hicieron lucir casi igual a Adamari López, pues el estilo que utilizó es parecido a los que ha portado la chaparra en varias alfombras rojas. Kate portó un vestido largo dorado con transparencias, el cual dejaba ver su ropa interior, justo como alguna vez lo hizo la puertorriqueña en los Latin American Music Awards, sin embargo, este contenía más detalles en el corset. Y no es la primera vez que Adamari acapara las miradas con esos tipos de looks, pues en los Billboard 2021 también utilizó una prenda con transparencias y este se parece más al que usó Kate del Castillo. Sin embargo, la boricua no recibió comentarios negativos por parte de los fans, a diferencia del del Castillo, quien sí recibió opiniones bien manchadas. Ese vestido transparente, qué feo le queda, totalmente de acuerdo, para nada le queda bien. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Kate del Castillo se quiso ver como Adamari López? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.